pero ya el resultado es un flow fenómeno como arena gruesa y acá sale la gravilla manito vean a ver que eso tiqueo para que van a prender yo vivo en buenos aires y cuánto lleva metiendo esa pega que tiene nadie 15 años 15 años en esa tío no está tío y me pongo a contarle más está de niño que viene en la bicicleta más gente quiere que le cuente y gente hoy pues vamos a hablar como de del pueblo de la virginia le va a enfrentar el una rebeltería que la gente la lleva hasta una casa para que usted pese sus su limón y lo que se quiere vamos a ir a presentar de lo que es el parque jefe he visto a la vez que hay entrenan basquetbol hacen como entrenamiento personalizado de fútbol y también tiene su lado de barras que en calisthenia como les dije que les iba a mostrar lo que es lo que hace la gente aquí en en la virginia que se dedican más que toda la caña de azúcar a la arena porque ellos van al río sacan su arena pues les vamos a dar todo detallito 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 el detallito mínimo se les vamos a que ustedes de la casa apenas como vivimos aquí en la virginia aquí en la virginia pasa mucho que la asesinada al pueblo por culpa de los ríos que nos rodean los medios no apoyan sabios tal vez por eso el índigo no suena en radio un kilo de mierda para esos empresarios yo soy un bohemio la musa besa mis labios por eso es obvio que odio algunos me tienen aunque son pocos y aprenden mis temas antes que suenen preguntas quiénes sólo te puedo contestar el campesino camp que en el vídeo ponen instrumental yao hay que aceptar que ya no es el ritual además el comentario fue el diagnóstico en el hospital lírica el caudal en el cual hipócritas se ahogarán dice la biblia del rap que en el mar va a caminar un camp yao yo sé que muy pocos saben que hacen lo que otros no saben si no entendiste rapita de la canción cuando acabe y es algo grave no sumas micrófonos más cáncer veros y el resultado es un flow fenómeno como no entonces esa ese tanque es como una reserva del todo el detalle este que la gente pues usted le paga cierto dinero le lleva al mercado le lleva a coroteo le lleva pues todo lo que usted necesite para que no te haga que cargas vale el menosprecio y toca buscar camello como es como cerraban usted aquí es que siempre que paso me dio curiosidad entonces entonces vean el parcero nos dice que pues aquí es como un puesto que la gente arregla zapatos entiende todo el mundo está dedicado a hacer zapatos entonces el que te da el talento como que viene a la zona y viene aquí pues se rebusa el que te da el cliente más o menos así la peli como les digo voy a mostrarles la zona de los areneros como trabajan y como hacen la pelicula la arena y obtenemos obsesión por crejar enfermedad por estos ritmos sin sonido oficial desde la meca pa que sepan state of mind no tenemos antídoto los latinos world y soñamos con ganar viajar por todo el mundo analícenlo esto es un balneario que llama farallones aquí vale como 12 mil pesos 12 mil pesos vale la entrada y ya pues lo que hace ya es barato y toca buscar camello es el estilo de como trabajan aquí la gente para sacar la arena tiene que meterse en al río con baldes la sacan y allá empiezan a creo que la secan en la lancha ahorita preguntamos a ver quien nos hace el y Fabi nos cuenta ahora mismo lo que nos está hablando es que llegan estas bolquetas y Yayoi están ahí esperando que lleguen para llenarlas este no es arena sino que esto es gravilla balastro que le hicieron acá esto es como para hacer otro estilo de y pagan 20 por el alce y meten solamente 3 o 4 y ahí después ya lo que se manda de cebollo hay manes que mandan cebollo y otros que sí el señor me dice que una horita más o menos demoran para llenar los cuatro miren el estilo de lancha y miren como trabaja la gente que eso es lo que les quiero mostrar ¿qué está haciendo él ahí ahora mismo? está zarandeando ¿y entonces eso para qué es? se para la gravilla de la arena arena gruesa y acá sale la gravilla manito vea ah vea que el sotiqueo para acá van a prender que se sacan dos productos de esa sola ah vea de ese bulto que hay se sacan dos y esa materia lo descargan los muchachos desde allá de los botes el lanchero que saca la arena los paliadores este es el más peso vea este es el más peso de la pala ah vea ahí se lo presento en todo este papi una estrella para la pala venga muéstrenos ahí como el Messi de la pala o qué como diría ah ya lo va a ver en la acción de maría si vamos a ver una prueba a ver qué es el parcero que ya le dieron la fama qué estilo no la tiene clara y el ritmo todo el día o porque apenas llegó uy no entonces llegó pero llegó con todos los poderes niño ahí con el otro papi que si tiene cara de bandido ustedes que están haciendo ahora mismo aquí aquí estamos deslamando un cobre y para qué hacen ese cobre para usar para la crao para comer algo ¿cuánto vale el cobrecito? ¿no trae nada? 800 pesos mil pesos mil pesos y entonces ¿qué se ganan ustedes con eso? ¿cuánto vale la roca de crack? el grano es ¿cuánto llevan usted aquí en la Virginia toda la vida? ¿a usted dónde la Virginia? ¿cuántos años tiene pa? 36 años de cárcel ¿cuántos años de cárcel? 10 ajá bueno real le tocó pesca ahí la mitad de la vida así o qué el parcero ¿cuántos años tiene Cucho? 30 30 ah no también está joven ¿y qué? ¿qué es de la vida? ¿qué está haciendo? ah por acá relajado tirando el parche a ver si de pronto nos conseguimos los 800 ah bueno alo como los de los de la susa con horrea solos esa solocra muchachos dios los bendiga y muchas gracias la vera energía eso es manera así como lo que ustedes vieron son pelados que pues no tienen nada que perder andan en el guerrero de la calle papi entonces los pelados pues ahí en su en su momentico que pasé rápido y los vi ahí me dieron como una mini entrevista y pues más o menos nos contaron un poco de su vida eso es como se mueve ahí con horrea se siente la vibración eso es lo que venden en ese carrito memoria digital y ya no venden si dice ese Cucho es de santuario y ese otro también dicen el May otra figura de las figuras del pueblo llegó que para que leen la liga ahí llegó May para que me deje ver de May May venga para acá bien gracias al señor mijo ¿qué está haciendo por ahí? por acá elaborando May ¿qué está elaborando? ¿qué hace? ¿qué es su labor? el paleo aquí en la arenera ah está paleando ahí también con la arenera para darme la lillita May vivir aquí es que usted en este pueblo se consigue si usted conoce de todos los lados de todos estos pueblos que lo rodean usted encuentra aquí amigos de todos lados porque todos tienen que venir a hacer vueltas entonces como es un pueblo más comercial que un pueblo normal todo el mundo tiene que pasar por aquí o si no llega aquí va para perder como está la letra que porque lo están grabando pero es buena gente porque no le ha ganado el conejo vinimos a estas calles a ganarnos el respeto adelantados a estos tiempos ideando nuevos retos mi obsesión me lleva lejos por eso estoy enfermo nunca imaginas cuánto esfuerzo hay detrás de esto con un estilo clean unos rapeos dirty sigan peleando solos no compito con ustedes el loop me suena en bucle colapsa ya en mi mente máxima exigencia no podemos bajar el level no whack shit pa que lo entiendas stupid muchos están dolidos vivo mi propia movie aquí cualquiera juzga y es el típico inútil el que nunca hace nada y se ofrece como groupie vinimos a sudar y dejarlo todo en la cancha vamos a escupir fuego hasta quemarnos la garganta ya no poseo miedo jugaré todas mis cartas beware, beware ya pa nadie hay revancha engine, engine number 9 on that new york transit line see my train fall off the track pick em up, pick em up, pick em up back on the scene crispy and clean vision with life with the soul and supreme I've been through the fireman I'm still alive I just multiply the man I don't die know what I mean esto es un lugar donde usted puede venir a tomar cerveza y a escuchar melodía como es en el pueblo tiene como cuánto 5, 6, 7 gimnasios aquí nada más aquí hay 3 en este sector el de la olímpica 4 el del cementerio 5, 6 como unos 7, 8 gimnasios estamos todos los que no tienen ni siquiera uno pues imaginen como es de aleteo y tiene dos tiene dos parques para que usted haga calistenia entonces el pueblo en el sentido del deporte está muy bien esto es puro burro mi nombre por las grandes avenidas avenida crack in the house where se quiere live to life live to life live to life la música que hacemos está sonando las cash esa pu** aquí el señor me está contando una historia y eso porque no ha comido nada porque esa de que firma porque lleva en esa bolsa lo mismo de siempre la pega sí señor porque ya va pega porque no hay más nada para hacer como no hay más nada para hacer que me va a meter pega y hace de pecho ya hace de pecho y hace de pecho sabe lo que quiero que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto y si soy drogadicto que me fusilen no hay más que eso bueno vamos a ver el fomo que tu fu** ¿Para la librita? ¿Usted va a comprar panela? Allí, donde yo vivo, en Buenos Aires. ¿Y cuánto llevaba metiendo esa pega que se tiene ahí? 15 años. ¿15 años en esas? ¿Cuántos en 100? 36. Ah, estamos desde los 20 años metiendo ahí. ¿Me va a decir nada, hermano, por culpa de esa droga? ¿De qué? ¿De qué? De los pulmones. No, 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 no. No, 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 no. ¿Joder, lo llevó? No, no, ya no, ni claro. ¿Por ahora no he comenzado ni a robar ni nada, gracias a Dios? Pero sí es duro porque a mí me estaba cogiendo en el suelo y pedí comida. ¿Dónde vas con este calor? Voy para acá abajo a comprar la trampa. ¿Los suyos? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo va la vida desde que no la veo? No, pues ahí yo andando. Y arriando. Yo también justamente voy para el barrio, y para el barrio chino. ¿Estás para el barrio chino? Sí Ah, pues entonces todo el mundo va para allá ¿Está tío o no está tío? Estoy a tío Estamos ahora mismo a las zonas del barrio De lo que le puede decir el Bajomundo de la Virginia Que es la zona allí que el barrio chino le dice Aquí seguimos, no pensamos parar Tenemos bombas preparadas, poco a poco van a estallar Confío, sé que el día de mi suerte pronto llegará No tengo miedo, como Notorious Story, ready to die Te lo traemos directo desde estas calles Sonido auténtico como Miguel en Harlem Aquí cada esquina tiene algo que contarte Entonces no encontré el parcero con el que puedo venir aquí a grabar Y pues como lo conocen, pues grabar más relajado Es maluco porque yo estoy, ahorita estoy más allá Pero es un ambiente que todo el mundo está haciendo sus detalles Entonces muy maluco sacar la cámara ahí Mi momento llegará, he venido aquí a buscarle Apenas empezando ya me buscan la caída No quieren que esto suene, que esta shit sea consumida Juro que va para arriba, no hay otra alternativa Será inevitable, directo para tu ER Todo pasa muy lento, vivo en slow motion Mad B te suelta bombas que causan explosion Un mago al oír lo traigo, mi magic potion Mantente lejos, tonto, pa' que no pierdas The Notion No opines nada si no sabes lo que yo viví Si eres sincero, te ganas rápido un enemigo Desde que era un kid, persiguiendo my dream ¿A quién por qué me please come? You know what I'm me, shut up bro Me guío por mi corazón, solo una razón Fila mi visión, explotó el micrófono, mi único don Te lo soltamos a pulmón Pa' que lo entiendas hoe Esta es mi convicción, mi religión ¿Quién le iba a hacer pulmón, 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 pulmón Ese, ese de allá ¿Y por qué? ¿Qué hizo usted pues? Porque usted me dio eso, firme Ah, entonces a la madre que llegó y le dijo, ¿qué ojo no río, esas monedas son mías? ¿Algo así? Sí Ah, él la lo atarbañó Sí, firme ¿Y entonces usted qué hizo pues? Le hace una cosa ahí toda fea, pero es que amarga aquí ¿Se relajó más bien? ¿Se relajó? Sí, me relajé, pero ¿sabes qué? Le dije Ojo, papi Porque siempre vamos de pa' adelante Sí ¿Pilla? Sí, exacto, exacto, lo entiendo Nunca de pa' atrás, como el escorpión, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígame las razones o qué Porque no tenemos ese fierro Ah, entonces si uno anda con fierro, entonces va pa' adelante Claro, sin fierro tan tranquilo De una, ¿y sin fierro o no? Sin fierro, ¿cómo va a andar uno? No, tiene que andar relajado Claro Antes no metan problemas pa' que dure más o qué Tengo sueños gigantes y fuertes mi pensamiento Nadie regala nada, yo lo quiero con mi esfuerzo No importa si caemos, mi obsesión me tiene enfermo Se juega con inteligencia pa' tocar el cielo A noro level, sí, pa' que lo entiendas Apostamos por esto, no sabes lo que cuesta Criticas mi propuesta ¿Cómo se llama? David Ay, que está viendo David ahora mismo Todos los días despide Sí Siempre lo veo Para una arepa carne ¿A una qué? Para una arepa carne No, creo que se va a comprar una arepa ¿Estaba usando la traba o no? Diga la verdad La traba Mira, la gente ya vino aquí a molestar A nosotros tranquilos No me crea tan precisas ¿Cuál, cuál diría? ¿Y por qué, agente? ¿Por qué diría? La gente está colocando quejas Que están tomando fotografías a los locales Tapabocas Entonces yo estoy viendo allí Uno, dos, tres Ahí que Ahí que, ahí que ya Le pregunte a usted Ahora mismo el tapabocas Ahí que Y me pongo a contarle Más gente que viene en la bicicleta Más gente quiere que le cuente Yo, yo era ahí Yo, yo era ahí Yo, yo era ¿Yo? Me pongo a contarle a la gente que está en tapabocas en el pueblo Yo, yo era de Don Pelaro De acá O sea, la gente me quería multaño porque no tenía tapabocas Pero el pueblo está en tapabocas todo Ahora mismo les voy a presentar entonces lo que es la plaza de mercado Esto es la plaza de mercado Ropa de segunda, creo Ropa de segunda Carnicerías Todo esto está lleno de carnicerías De comederos Lo que hay son sacocherías pero chingas Yo creo que las mejores sacocherías están acá en este sector Aquí es donde está la comida típica del pueblo Si me entiende Y desde luego lo que son sacoches y todas esas cosas Acá Caminar en lámpara, caminar en lámpara Caminar como el propio afro descendiente Me tira para allá Yo estoy en Atsin Yo cuando era Atsin La galería de Pereira Yo, mi mamá tenía una Una zona así como esta Cuando Pereira estaba Tenía la galería Entonces yo me llevaban Me llevaban con ellos Mientras ellos trabajaban Me bajan por ahí cuidando Sentado por ahí en el puesto Entonces este es el estilo de revoltería Que hay aquí en el Natal De todos los productos Ahí porque los maniquíes son como en Europa Vean eso Tengo sueños gigantes y fuerte mi pensamiento Nadie regala nada Yo lo quiero con mi esfuerzo No importa si caemos Mi obsesión me tiene enfermo Se juega con inteligencia Pa' tocar el cielo A noro level Pa' que lo entiendas Apostamos por esto Para entrar al puente Está todo esto en toda la entrada Y esto es como bares O esto que verían Cantinitas En ese estilo Oiga Ponen la melodía Y usted viene aquí a cerveciar Grave con lo que le es la puta gana Eso es lo que me llaman No es lo que me llaman No es lo que me llaman No es lo que me llaman Resulta que este puente Ahora mismo separa La Virginia De otra zona Que debería Por lo que yo veo Y tal Debería ser de La Virginia Pues obviamente Lo mismo Un barrio separado El puente Pero no Ahora mismo Caimalito Pertenece a Perey En este puente Hay mucha gente Que viene Y se tira Porque usted le tira la liga A que es Miezo, mil pesos Ella viene allí Mire, mire Ahí hay uno nadando Ahí hay uno saliendo del agua ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Vea este parcerito Que está ahí preparando lo suyo Y le cayó la candela Ellos son de los que tiran aquí Ese es mi amigo Víctor Víctor Alfonso Se llama Víctor Alfonso No, hoy si no Hoy si no lo va a hacer tirar Ya estamos muy quemados de tirarlo Pero el parcero Es de los que tira aquí Clavado como usted quiera Y que lo quiera conseguir Está aquí en el puente No cobra ahí dos cinco mil pesos No sabes lo que cuesta Criticas mi propuesta Mejor no lo comprendas Yo solo los ignoro Hasta que duden De su existencia Tuve una visión No tengo miedo Si juegas con mi equipo Nos llevamos el trofeo Motivado No me detengo Recuerda eso El mundo a mis pies Rapeando entre rasgos y cielos ¿Este es el único que tira en esta zona O que? Que siempre lo va a usted ¿Verdad? Entonces usted ya tiene Este plante suyo Mejor dicho Claro Esta es su empresa papi Este puente es de Es del parcero Prácticamente Siempre lo va a ir para tirar A ese marica Vamos a ver que va a ir a hacer En su negocio Eso Bueno estilo americano Así es Así eso Eso Ah no no Evita 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 la vuelta Y ahí se tira más rápido Se va a tirar otra vez Ah no Va a recoger sus Sus prendas El marihuanero es elegante Ñaño El marihuanero es modelo Niña ¿Cómo va? ¿Cómo vería la situación? No 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 me va a comer La tarde No 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 El marihuanero es 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 el marihuanero ¡Gracias!